Se realizó el Diplomado de Liderazgo Humanista para Líderes de Comunidades Indígenas de México, organizada por la Fundación Conrad Adener y la Secretaría de Formación y Capacitación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, con la finalidad de dotar de herramientas e instrumentos a las comunidades indígenas para construir un futuro y bien común mediante políticas públicas. De apoyo para que puedan ser ellos los gestores de su propio desarrollo y para esto que cuenten con todos los instrumentos, con todas las herramientas, conocimientos, información y relaciones para poder ser gestores de su propio desarrollo. En conferencia de prensa, acompañado por el dirigente estatal del PAN, Juan Mendoza y el representante de la Fundación Conrad, Estefan Josh, el líder nacional del blanqueazul, Gustavo Madero, dijo que se busca una victoria cultural que ayude a México a construir una sociedad más justa, sin privilegios y que amplíe las oportunidades con igualdad para todos, sin distingo de religión, creencia, origen, etnia o preferencia sexual, pues ninguna diferencia debe valer para dividir. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Televisión, Celestino Chacón.